Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Podemos en Común Poder en Marea votará no a la PNL sobre políticas de igualdad y conciliación entre la vida familiar y laboral presentada por Ciudadanos. Estamos de acuerdo con parte del diagnóstico que hace Ciudadanos en su exposición de motivos sobre la gravedad de la situación. Es alarmante que la tasa de paro en mujeres con hijos duplique a la de hombres, que entre los 33 y los 40 años de edad más de un millón de mujeres estén desempleadas, que las mujeres dediquen un 75% más de tiempo al cuidado de los hijos y de las hijas, o que una de cada dos mujeres que tienen trabajo sea un trabajo no cualificado, pese a tener mayor formación que los hombres. Por inadmisible son las propuestas de solución planteadas por Ciudadanos en esta PNL, puesto que la misma hipoteca es la vida diaria de las familias a la vida de las empresas. Es imposible en apenas tres minutos desgranar punto a punto esta PNL, pero vamos a incidir en algunos de los aspectos de la misma. Ciudadanos plantea hablar de la necesidad de adaptar el horario escolar al horario laboral y, para ello, además de reducir las vacaciones escolares, proponen alargar el horario de las actividades extraescolares. La solución de Ciudadanos para conciliar la vida laboral y familiar pasa porque dejemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a las siete de la mañana en el aula matinal y los recojamos a las ocho de la tarde de los centros educativos. Olvidan la importancia que tienen para el desarrollo psicológico de nuestros niños y de nuestras niñas el compartir tiempo diario con sus progenitores. Justo debería ser al contrario. Deberíamos intentar adaptar los horarios laborales a los horarios escolares y diseñar políticas que avancen en la consecución de jornadas de treinta y cinco horas semanales con cómputo semanal o que avancen en la eliminación de los incentivos del empleo a tiempo parcial. Tampoco podemos estar de acuerdo con la propuesta que hace Ciudadanos en relación a los permisos de maternidad y paternidad, para que la maternidad no sea un inconveniente en la contratación, para que exista una igualdad real en los cuidados de los hijos y de las hijas. Y para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan desarrollar vínculos de apegos seguros con sus progenitores, los permisos de maternidad y de paternidad deben ser iguales en dieciséis semanas, pagados al cien por cien y con reserva del puesto de trabajo y, lo que es fundamental, intransferible. Ciudadanos habla de diez semanas compartidas. Actualmente también existe la posibilidad de compartir hasta diez semanas y tan solo en la práctica se hace en el 1,2% de los casos. Por tanto, nos encontraríamos en el mismo punto, bajas asumidas exclusivamente por las madres con todo lo que ellos suponen. Por otro lado, tampoco compartimos el diseño de la red de escuelas infantiles públicas y privadas que mantiene Ciudadanos, a las que llama guarderías. Es inaceptable segregar a niños y a niñas en función de la capacidad económica de sus progenitores. Lo que hay que garantizar es una educación infantil pública, gratuita y de calidad, de los cero a los seis años, y diseñar desde edades tempranas programas de educación que incidan en la prevención de la desigualdad. Para finalizar, echamos en falta que no se mencione en materia de conciliación la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional, la necesidad de garantizar una renta mínima en todos los hogares, de establecer complementos salariales. Es también crucial universalizar el derecho de atención a la dependencia a través de nuestros servicios públicos que garanticen una autonomía funcional plena, porque la conciliación en el ámbito familiar también tiene que ver con el cuidado de personas dependientes y, actualmente, estos cuidados siguen recayendo casi de forma exclusiva en las mujeres. Señores diputados y diputadas de Ciudadanos, para conciliar hace falta adaptar la vida de las empresas a la vida de las familias y no la vida de las familias a la vida de las empresas. Muchas gracias.